Adelante. El señor Wile, supongo. Sí, sí. Tenemos una orden de arresto contra usted. Se le acusa de cometer actos indecentes. Te recomiendo Suiza lo antes posible. Y tendrás que cambiarte el nombre, por supuesto. No, no puedo. Mi querida Constance, el nombre de Wile será una palabra execrable los próximos mil años. No puedes dejar que tus hijos crezcan entre gente que sabe quiénes son. Piensa en sus vidas en el colegio. Gracias por sus consejos. Siento que nuestra amistad tenga que terminar así. Tú siempre serás mi amiga. Todavía soy la esposa de Oscar. Eso tiene que acabar inmediatamente. Inmediatamente. ¿Entiendes? Cualquiera que tenga algo que ver con Oscar, de ahora en adelante no volverá a ser recibido en sociedad. Nunca más. Dios mío, Ada. ¿Qué va a ser de él?